Con un programa que incluye 45 eventos centrales y unas 12 mil actividades culturales a lo largo del año, autoridades de México y el extranjero encabezaron el acto protocolario de inauguración de Mérida como capital americana de la cultura 2017. En el Centro Cultural Olimpo, el presidente municipal de Mérida, Mauricio Vila Dosal, destacó las virtudes de Mérida y su gente. El título de capital americana de la cultura que en este año 2017 recibimos por segunda ocasión confirma y reconoce la riqueza de nuestra cultura y la profundidad de nuestras raíces. Esta Mérida en crecimiento, que hoy cumple 475 años, tiene un reto adicional al cual debemos enfrentar juntos sociedad y gobierno. Si queremos seguir siendo una ciudad segura y con la mejor calidad de vida, debemos conservar nuestra ciudad y su ambiente, fortalecer nuestro tejido social, combatir la desigualdad y fomentar la inclusión social de quienes menos tienen y son más vulnerables. El programa cultural estará dividido en cuatro vertientes. México en Mérida, Cartelera de las Américas, Jueves del Peón y el programa especial, que incluye espectáculos de danza y teatro de compañías internacionales. Esta es la segunda ocasión en que Mérida es elegida como capital americana de la cultura 2017 por el Bureau International de Capitales Culturales. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.